Música Carmen, se me perdió la caberita Con el cristal de Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí ya Nazareno, aquí ya Nazareno, aquí ya Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo paño, el lindo abrazo, y el piso de tus cabellos Carmen, y el piso de tus cabellos, y el piso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi tiosquito Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno